El día de hoy estaremos probando los autos más rápidos, pero también los más lentos de GTA V Y buscaremos cuál es el auto más rápido de todo GTA V Así que si lo quieres ver, quedate hasta el final del video, ve dándole un like Si tú crees que voy a encontrar el auto más rápido de todo GTA V Voy a salir volando, voy a romper la barrera del sonido Así que también suscríbete Debo admitirlo, tengo que probar varios autos Ya que esto no es nada fácil, tenemos que hacer varias pruebas, probar los autos más rápidos Pero para esto voy a necesitar toda su ayuda Ya que necesito que me digan al final cuál fue el auto más rápido Cuál fue la velocidad máxima que alcanzó el auto más rápido Así que la rampa, bueno no es una rampa, es un camino recto que cruza todo el mapa Es una locura, ahorita que lo vean van a ver Vamos a probar los autos más veloces de GTA V Si tú ya sabes cuál es, velo comentando Vamos a ver si le atinas al auto más veloz de GTA V Aquí estamos, para probar ya los autos más rápidos de todo GTA V Tengo el auto clásico, el auto de Michael, de Michelle Y como pueden ver en la parte de aquí abajo a la derecha tenemos 0 kilómetros Pero si yo acelero un poco empieza a subir Vamos a ver cuánto es la velocidad máxima que puede alcanzar el auto de Michael Y si no funciona lo tiro al mar y que se lo coman los tiburones 120, cuánto puede dar, cuánto puede estar, 135 Yo digo que da 150 Vamos a ver qué tan cierto es eso Pero también necesito otros autos Y vamos a ir subiendo el nivel auto, tras auto, tras auto Yo digo que el máximo es más Ustedes lo eligen, cuál creen que va a ser la velocidad máxima que va a alcanzar un auto Yo digo que tal vez unos 1500 kilómetros por hora 158, 159, 160 Pero también lo voy a meter en nitro Así que atentos en 3, 2, 1, vamos No me lo puedo creer 539 kilómetros por hora Me he sacado el de rápidos y furiosos ¿Cómo ven? ¿Creen que este auto alcance una velocidad mayor que el anterior? Vamos a probarlo Vamos a hacer un launch control Vamos a ver si tiene En 3, 2, 1 ¡Ahora, vamos! ¡Vamos! ¡Písale! ¡No, brother! Este carro no corre prácticamente casi nada Pero también tengo un nitro Así que vamos a meterle el nitro ¡Ahora mismo! ¡Vamos! 400, 537 kilómetros por hora ¡No me lo puedo creer! ¡Vean esto, vean esto, vean las llantas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso sí está increíble! ¡Eso sí está increíble! ¡Pobre carrito! 537 kilómetros por hora ¡Uh! Ahora un deportivo ¿Cuánto creen que alcance? A ver Vamos a probar otro Ahora tenemos uno tipo BMW ¿No? Vamos a ver si es un poquito más rápido Vamos subiendo de categoría Uno tras otro Tras otro Tras otro Ahora Despegamos con el Arch Control ¿Cómo estás, Michelle? ¿Estás preparado para esto, Michael? Michael, Michael, Michael ¿Estás listo? ¡Simón! ¡Vamos! Ahora sí, ya que Michael está listo En 3 2 1 ¡Vámonos! ¡Uh! Perfecto Iniciamos despegando con una velocidad de casi 100 kilómetros por hora En segundos Al parecer este auto va a ser mucho más rápido Vamos a ver qué tan cierto es eso Le metemos la botella de nitro que la traemos justamente detrás Ponemos primera persona ¡Oh! ¡Wow! ¡Se ve todo rojo! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Uh! 539 kilómetros por hora Mmm Eso no me está agradando tanto, ¿eh? Eso no me está agradando tanto La verdad no me acuerdo si la anterior hizo un poco más que este Así que ustedes me van a ayudar a eso Me van a decir cuál fue el más rápido Ahora creo que ha llegado el momento de sacar uno mucho más veloz ¿Qué opinan ustedes? Pero obviamente también no podía faltar la bicicleta La baica La clica O sea ¿Puede la bicicleta romper la barrera del sonido e ir más rápido que los vehículos anteriores? Despegamos Iniciamos Super ultra mega rápido La bicicleta es más rápida de lo que yo pensaba Pero tenemos un botón especial Que es el nitro Que lo traemos colgado Así Si es el nitro Créanme Créanme Y lo voy a poner en este momento Lo voy a activar pasando el edificio del Maze Bank Y vean la bicicleta Cómo va a cambiar de color Eso me gusta mucho Así que Enfocados ¡Ahora! Vamos Vamos a ver si podemos romper la barrera del sonido ¡Vamos! 400 ¿Cuánto? 420 423 ¿Quién da más? ¿Quién da más? 420 kilómetros Como 423 kilómetros por hora ¡Rompió la bicicleta! ¡No! Bueno Vamos a probar el auto de policía Vamos Eh No lo voy a meter nitro Tranquilito Normal 108 ¿Qué? ¿A poco es tan rápido? Vean esto Vean esto Va súper rápido 400 kilómetros por hora No puede ser Va a llegar a los 500 530 kilómetros 3 539 kilómetros El auto de policía Esto nadie lo sabía Esto nadie lo había hecho Nadie había probado esto O sea Yo pensaba que era mucho más lento Ahora sí Vamos por otra categoría Que puede que Ahora sí Nos deje Con la boca abierta Casquito Claro que sí La moto se ve prometedora Vamos a ver ¿Qué tan cierto es esto? Iniciamos la prueba De la velocidad De los autos más rápidos De todo GTA V Vamos a una velocidad De casi 300 kilómetros por hora Esto me emociona mucho Esto me emociona mucho Ya que todos los que estamos aquí Somos amantes de la velocidad 370 kilómetros por hora 370 La verdad no llevo el registro De cuál ha sido el más rápido Porque ustedes me van a ayudar Confío en ustedes No me vayan a decir que el primero No me vayan a decir que el primero Ya los conozco ¿No? Ya los conozco Oh 400 ¿A poco se iba más rápido? Le voy a meter un poco de nitro En este momento Y vamos a ver a cuánto llega 538 con nitro 538 Ya cruzamos todo el mapa De GTA V Estamos llegando Prácticamente al final Vamos a ver ¿Qué se encuentra al final del mapa? Para probar el siguiente auto ¿Qué tal que hay una barrera? No alcanzo a verlo Se ve que aún está Súper ultra mega largo Pero recorrer todo el mapa En cuestión de segundos Eso sí es un reto Eso sí es un reto Seguimos en línea recta Se ve el final Se ve el final Vamos a 540 Bueno 538 kilómetros por hora El juego se empieza a cerrar Se está distorsionando El mundo Vemos un mapa Una rampa Vamos En 3 No manches Es tan fuerte Que ni siquiera se mete el freno En fin Vámonos Despegamos Súper ultra mega rápido Alcanzamos la velocidad De casi 300 kilómetros por hora ¿Quién da más? ¿Quién da más? 350 Dame 400 Sin meter Nitro aún Vamos por 400 kilómetros por hora Sin nitro Claro que sí 420 No lo sé Podría ser Podría ser Este el auto Más rápido Que hemos probado Hasta el momento 420 Ahora Le voy a picar Al botón de nitro ¿Están listos? Pero antes tienes que darle like ¿Ya le dice like? Ok En cuanto le des like A ver ¡NITRO! ¡Vamos! 538 kilómetros por hora El mapa se empieza a ver un poco raro El vehículo va súper rápido Vamos a verlo por dentro ¡Vamos! Esto se ve así rojo Por lo rápido que vamos Aquí dice que 180 Pero no es cierto No es cierto 538 kilómetros por hora ¡Uh! Me detengo ¡Me detengo! ¡Oh! ¡Me voy a acabar los frenos! ¡Uh! ¡No! Iniciamos Iniciamos 170 Va un poco lento Va un poco lento Le metemos nitro Vamos a ver si podemos alcanzar 538 kilómetros por hora Igual No puedo creerlo Ninguno supera esa barrera En serio Ahora creo que va a ser el momento De probar un auto Mucho más veloz Ya que el Supra de GTA V No cumplió con los estándares de velocidad Lo tengo Está aquí El auto ha llegado Ahí está el que traemos ahorita Pero vean Esto Es el auto de Edgar Impulsado por turbinas de jet militar Aquí está Se llama Edgar Están listos para esto Se mueve súper mega rápido Así que lo voy a posicionar En el lugar indicado Estoy listo para esto En 3 2 1 Ahora Vamos Sin nitro Vamos a ver cuánto alcanza Tal vez este alcanza los 500 Sin nitro No puede ser 539 sin nitro Ahora con nitro Si me dejara ver Podría duplicar La velocidad En cuestión de segundos Así que vamos a ponerlo Van a ver Preparados Listos Ahora Vamos No puede ser Va súper ultra mega rápido Va mucho más rápido De lo que yo creía No No puede ser Miren Ni siquiera se ven Ahorita voy a impulsar El nitro nuevamente Vamos a meterlo En 3 2 1 Ahora Vean cómo se ven Las vallas rojas Y blancas Wow Es una locura Creo que este auto Ha superado La mayor velocidad De todo GTA 5 Comenten ustedes Cuál ha sido El auto más rápido Después Y con usar nitro Así que No manches No manches Vean esto Vamos Súper nitro Vamos a todo Lo que la ven Metiendo todo el nitro No No Este es el auto Más veloz De todo GTA 5 Es una locura Más veloz Gracias por ver el video.